de no aumentar el precio de la luz y que también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología que se va a emplear en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso, que en ningún país extranjero ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de…